Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video y a esta vez de Monster Legend para el día de hoy Estamos acá en Maxilandia y nos esperan varias cositas No sin antes agradecer a todas aquellas personas que ayudan el canal y que apoyan la serie para que se mantenga activa También aprovechar para enviar un saludo a Naruto Sorutobi y Arturo Emilio Martínez Que me pidieron que les enviara un saludo y me dejaron unos grandes comentarios Así que un saludo para ustedes crack Si tu también quieres ganarte un saludo bro solo es dejar ahí un suculento like y un buen comentario Y ya con eso te podrían ganar el saludo Pues bueno, dicha y hecha la presentación chicos, terminamos temporada 20, acabo de terminar Y bueno pues nos ganamos runita nivel 475.000 de comida y dos máscaras de estas de bronce de las reliquias Pues nada mal, igual tenemos que seguir avanzando en las ligas y nos sirve bastante Oh, días de abundancia, hay millones de recursos Estos cuatro cofres de apariencia Que aparecerán intermitentemente en el juego Aparecerán en tu pantalla cada pocas horas Mantente alerta si quieres verlos todos Bueno, bueno chicos, tenemos cofres intermitentes Y estos cofres que contienen, contienen células de elementos Y no estoy mal, a ver, a ver, a ver, un momento, esto no lo había visto Bueno, bueno, bueno Tenemos nueva actualización, cofres que van a ir apareciendo intermitentemente Y vienen con células chicos Bueno, bueno, no sé yo si los cofres Se acerca el cambio muy inesperado Durante la temporada 21 del modo de multijugador Probaremos una nueva inteligencia artificial Con el objetivo de que los equipos defensores Bueno, bueno, se nos vienen nuevas actualizaciones Chicos, tenemos acá en la temporada número 21 Probaremos nuevas inteligencias artificiales Con el objetivo de que los equipos defensores sean más efectivos Y protejan mejor los trofeos Échale un ojo a la sección de actualizaciones para saberlo todo Bueno chicos, se nos vienen entonces para el PVP actualizaciones Y vamos a poder ver, según entiendo, nuestra defensa Qué tan buena sea Puesto que se nos van a venir inteligencias artificiales No sé yo a qué se refiere con eso Pero bueno, bastantes cositas por acá Otra cosita Y ya como por actualizarnos del todo Es que estoy muy cerca de conseguir el legendario de la isla Egipto Y bueno chicos, eso merece un like Estamos a tope aquí en la isla Egipto A tan solo 13 gemas que las podría pagar Pero vamos a ver si alcancemos a reunir estos recursos Y seguimos avanzando A ver si llegamos a Crisandre Que yo creo que la vamos a lograr Y bueno, nos la pusimos de meta Y ahí estamos a tope dándole Entonces, recogemos oro Vamos a darle Ojo, tiene la comida Momentico, momentico Ah bueno Aprovechemos que estamos acá Quería mirar lo de los cofres No, los cofres intermitentes No sé si vayan a costar gemas O como sea el cuento chicos Pero muy atento Porque son 4 cofres Si no estoy mal Y vale, nos vamos entonces Muy agradecido Porque han estado bautizando a todos Bueno, épicos y legendarios Entonces, como ya se nos viene Este legendario Vale, vale, recogimos acá chicos 8 gemitas Como ya se nos viene este legendario Akenotep Akenotep, sí Espero también me dejen un gran nombre Para este legendario Tinieblas que podría ser la momia poderosa O podría llamarse ¿Cómo es que se llama uno de Egipto? Bueno, se me olvidó Tutankamón No, no sé No sé Si creo que era el rey Tutankamón O algo así El faraón Y bueno Ya me podrían ir dejando Ustedes nombres geniales Para esta momia Recogimos oro Vamos a ver si nos sale La del huevito por acá Podemos eclosionar Nuestro amigo Ah no A ver Hacemos un rápido cruce Otro cruce por acá Y bueno Mientras está eso Mientras está eso Vamos a darle a las ligas Porque nos sacaron Bueno, siempre que avanzamos En una nueva temporada Quedamos fuera de liga Así que tenemos que avanzar un poco Para que nos reubiquen Y bueno Lo que me interesa saber también Qué pasó entonces Con lo de la defensa Que modificaron Pero bueno Vamos a recibir ese ataque Como De inteligencias artificiales Eso es lo único que sabemos De verdad que no sé qué más Que nos pueda Con qué nos pueda sorprender Puede ser que Inteligencias artificiales Se refiera A los legendarios Que como el que muestra ahí A Si no estoy mal Es terrorizar Y bueno Son como Exacto Inteligencias artificiales Robots Por llamarlo así Entonces puede que se nos vengan Ataques de robots Ya sea como Dimerion A ver qué otro robot Tenemos Por acá chicos Este robot Que es un celular El que está basado En el diseño De un celular Y que también Tiene imágenes De los creadores De Monster De Social Point Y demás Y bueno Creo yo que eso Serían Una de las Inteligencias artificiales Que nos hablan En el caso de robots En el caso de robots O de robots O de los que estén Hechos así como Como inteligencia artificiales Ya por favor Que estás diciendo 666 Es que de verdad Me quiero Quiero que me entiendan Chicos Quiero que me entiendan Maldita Se me cago en todo Yo no sé explicarme Yo no sé explicarme Espero me hayan entendido Espero me hayan entendido Entonces Nos llevamos por acá Esta batalla Con facilidad Con esto avanzamos En la liga Ya nos reubican Chicos A ver si esta vez Para la temporada 21 Nos ponemos más activos Avanzamos un poco más Acá en Maxilandia Y logramos Avanzar de liga A ver A cuánto estamos De la otra liga Creo que la otra liga Está a 2000 puntos Tenemos plata 2 Por acá chicos Que genial Creo que la otra liga Está a 2000 puntos Vamos a ver A 2000 copas Si 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 2000 puntos A 2000 copas chicos Entonces Eclosionamos huevito Que lo necesitamos Eclosionar Para ver si avanzamos En la isla Vale Ahí nos dieron El ítem del huevito Bueno 6 gemas chicos Toco pagar Estas malditas 6 gemas Porque esta mierda No quiere bajar más Debería bajar más rápido Pero no quiere Pero bueno Se nos viene El legendario Hicto Bueno Espero ese nombre Pan 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 Lo ponemos a eclosionar De una vez Espero el nombre chicos Pues han sido ustedes Un saludo aquí a Hart Han sido ustedes Los que han bautizado Casi toda la serie Eso de verdad me tiene Y pierdo Está por acá Eso de verdad me tiene Muy contento Y bueno A ver que tenemos Que hacer acá Un cruce Ah maldita sea Bueno Son 3 gemas O es Es que no tengo A ver A ver hermanos A ver hermano Necesito mover Aquí Jackson ¿Te puedo mover? No tengo ¿A ti te puedo mover compañero? No tengo Tampoco Bueno Bueno No tengo espacio chicos A ver ¿A ti te puedo mover? No Obvio no Porque sería para ti Bueno 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 Se me complica esto Creo yo que mejor esperar estos segundos Tantos segundos O pagar las 3 gemas Puta Se apago las 3 gemas Avanzamos chicos Vale Recaudamos Y alimentamos oro Hacemos el cruce Bueno Bueno Se nos viene Seguimos avanzando a tope Y muy cerca De nuestro objetivo Bueno Aún nos falta un poco Nuestro objetivo es Crisandre Ojalá Ojalá chicos Estar muy activo Y poder Avanzar más Pero bueno No me quiero comprometer Porque a veces no estoy muy activo Y bueno No alcanzo a lograr Lo que prometo Y vale Recogimos 4 Alimentamos Vamos a alimentar A algún legendario No podemos alimentar A este Vale Vamos a alimentar Al ángel del mal Tan 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 Nos gastamos comidita Por acá Vamos subiendo A nuestro legendario Bueno Ataque este Inmune a la ceguera Vamos a ponérselo Acá Vale Vale Chicos Vamos rápido Para avanzar En esta isla Tan 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 Ahí estamos Bueno Estos no son los ataques Obviamente Estos son los primeros ataques A ver A ver No nos dieron más Bueno Nos dieron unos punticos A ver si nos dan otra de oro Puede que nos den otra de oro Chicos Vamos a ver Tendremos suerte A ver Maldita sea Dame una de oro Maldito Bueno Ahí estamos Chicos Cuatro y cuatro Y falta la del cruce A ver De aquí Tendemos aquí Ahí está Hermano Y tómalo Y no me lo dan Y no me lo dan Ah No pasa nada Aquí ya tenemos otro En veinte segundos Nos vamos a hacer Otra batallita De la liga Y seguimos avanzando En las ligas Chicos A ver si logramos Llegar a las dos mil copas Y bueno Igual está complicadito No está tan fácil Hay legendarios Que aún están muy fuertes Así que a ver Cómo le hacemos ¿Tenemos equipo? Lo tenemos Y eso si no lo podemos negar El miedo Lo dejamos en la gaveta Pero de que todavía Está complicado También es verdad Chicos Hay algunos Que salen de nivel Cien Y bueno Para eso si no tengo equipo O sea que hasta ahí Podría llegar Vamos a ver Hasta dónde podemos avanzar Y también es bueno Que nos ataquen Las inteligencias artificiales Los que nos van a atacar Supuestamente Para que tengamos Más opciones De venganza Y así poder subir copas A medida que vamos Vengándonos De esos equipos Que nos atacan Que muchas veces No son tan fuertes Y eso nos sirve Vale Vale Chicos Le damos por acá Ya mueren Con los efectos Ah vale No muere No muere El maldito Pero el otro Si va a morir Con los efectos Wow Confundidos todos Confundidos todos Esto se nos complica Este va a morir No muere tampoco O sea Que tiene quemadura Pero no Dice que tiene quemadura Pero no le aplicó El efecto Confundido Todo el equipo Chicos A ver Como salimos De esta No pasó nada Por acá Otra vez Amigo Ah vale 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 Se dio turno Extra Perfecto Mejor aún Nos llevamos Dos Falló Nos llevamos Uno Chicos Viene Taiga Con Gatito Que está confundido A ver Como le hacemos Ojalá se aplique Camuflaje No se aplicó Ningún efecto Y también Confundido El poderoso Brian El Brian Vale vale No pasó a mayores Esto también Está más que hecho Ya Debería morir Con el efecto De sangrado El robot Esta es otra Inteligencia artificial Chicos Ahí está el ejemplo Ese robot No se como se llama Ese robot Ojo Se llevaron al Brian Bueno Bueno Ahí se va el robot Y bueno Esto está más que hecho No Mentiras Todavía no Dragón dorado No puede atacar A ver Gatito Ahora sí Ahora sí Chicos Esto está más que hecho No llevamos la batalla Y bueno Avanzando en las ligas Y avanzando en la isla A ver si avanzamos Con el cruce Un poco más Y nos queda A cien gemas Más o menos El épico Y de ahí Avanzar a la legendaria Crisandre Que vale Chicos Que gran legendaria Igual muy contento Porque ya logramos Obtener uno Entonces Qué bien Por eso Vendemos acá Vamos Saben que Acompáñenme a esto Vamos a comprar Una habita De tinieblas Creo que tengo pocas Y vale Bueno Gracias por acompañarme Chicos Y nos queda El cruce Vamos a hacerle Por este ladito Ahí está No lo dan El crucecito Y bueno Así quedamos Entonces en la isla Del antiguo Egipto Asiento un gemas El panda Y seguir avanzando Decir que voy muy Bueno No sé cómo van ustedes Pero yo me siento bien Por los avances Que tengo Y estoy tratando De seguir Manteniéndome activo Y pues nada Voy a dejar el capítulo Hasta acá Para que no se haga Tan largo De verdad Muchas gracias A todos esos Que de corazón Apoyan la serie Para que se mantenga activa Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Y un besazo Chao Chao Chau Chau